Muy buenas chicos, soy yo de YouTube, estamos en un nuevo gameplay de Serious Sam Y en el segundo episodio Y bueno, nos quedamos justito acá Le voy a bajar un poco los cascos, a ver Bueno, nos quedamos acá, en el cañón de arena Va a cagar, a ver Quedamos con estas escopetas Estoy concentrado Uff 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 ¡Toma! Sigue sin hile y dispara ¡Mira! Ya tienes miedo, tienes miedo Tienes miedo Yo no sé que carajo voy a usar Toma 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 A ver Muy bien Vamos a agarrar aquello El segundo episodio ya lo subí El primer episodio, perdón, ya lo subí Estuvo buenísimo Muy bueno, de verdad Brindaje, ah, bien Gracias Uh Dios Aquí hay un lugar Estoy aquí Bichos descerebrados Que carajo, dale Ábrame, gracias A su permiso Uh, chaval Uh Chaval No 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 Tomen Sapos de mierda Si Odio los sapos Me dejan pasar Me dejan pasar Ay Dios Si vieron como me da el corazón Me cago en esos bichos de mierda chaval Toma Toma Toma, a volar Vuelen Vuelen Agarro todo esto Y me voy de arriba A ver A ver Me cago en tu padre Ah, sigue vivo, sigue vivo No 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 Vuelen Al No No Dale, toma, toma, vamos dejarme pasar, me quiero ir de acá, uff, esto bueno, tuve que pasó el video por algo, agarramos esta cosa, bueno chicos, si les gustó el video, denle al like, suscríbanse para más, y bueno, nos vemos en la próxima, y adiós, esperamos hasta que caiga el mundo, este será el nuevo mundo, chao.